orgullosamente oriundos de santa maría yo soy yo mixteco 100% y hoy están frente a ti para que disfrutes del espectáculo musical prepara tus cinco sentidos porque ahora serás testigo de la exposición musical más importante de la música duranguense cuando se cuenta con el espíritu de lucha y la perseverancia necesaria los sueños tarde o temprano se convierten en realidad y el sueño que tuvieron estos jóvenes en su natal estado de oaxaca ahora ahora es una realidad que te hará vibrar y hoy nos presentan su primera producción discográfica la noche sea más corta no lo sé yo solo no me vas tú quédate quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo que venga ya la chica va a cantarme mis sonidos traigan perico y cerveza también botellas de vino la b7 es la consigna de agentes y descondados este león ya creo melena van a tener que matarlo no más no te arriesguen mucho primero hay que traicionarlo nacidos y creados en cuna humilde de santa maría y osochoa se presenta se presenta se presenta chicava chicava musical ¡Hola compadre! ¿Cómo andamos? Me lleva la que me trajo, pariente. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué le va, pariente? Bonito. Tengo un terrible problema, él no me quiere, él no...